Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch, pero hoy vamos a hacer un inciso, hoy es domingo y que toca los domingos Vosotros lo sabéis, ¿verdad? Reflexiones domingueros, aunque esto no va a ser exactamente una reflexión, va a ser una opinión, pero bueno, sí, se puede llamar reflexión Sobre los juegos de karts de la actual generación, ¿cuál es el mejor? Ya sabéis que el mayor exponente ha sido Mario Kart 8 Deluxe y parece ser que no terminaban de despegar pues otros juegos de carreras, de karts, de personajes emblemáticos Hasta que por fin Team Sonic Racing volvió para demostrar que es un juego muy a la altura y Crash Team Racing también volvió Bueno, vale, esto es el Crash Team Sin Trilogy, pero imaginad que es el Crash Team Racing Este es el Team Sonic Racing, Crash Team Racing, Team Sonic Racing, bueno, los nombres ahí se mezclan, pero da igual, da igual, vosotros me entendéis ¿Qué juego es el mejor? Sigue siendo Mario Kart 8 el rey indiscutible de los juegos de karts Creo que hoy quizás vaya a dar mi opinión sincera sobre esto Yo me he criado evidentemente más con los Mario Kart, pero para mí el Crash Team Racing fue un juego que le tengo mucho cariño Y por supuesto, también los juegos de coches del erizo azul son muy buenos y en esta ocasión ha vuelto muy fuerte Pero vamos a ver realmente, bajo mi punto de vista y mi criterio, cuál es el mejor de los tres Y además que los tres los tenemos en Nintendo Switch, cosa que está, pues oye, muy bien, ¿no? ¿Qué juego de karts, carreritas, es el mejor de la actual generación? Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games Y bueno, muchos os preguntaréis que os acabaréis de comprar, por ejemplo, una Nintendo Switch Que es donde tenéis los tres juegos ¿Qué juego de karts me compro? ¿Qué juego de carreras me compro? Me compro el mítico Mario Kart 8 Deluxe Me compro el Team Sonic Racing, que me han dicho que está muy bien y tiene un componente cooperativo muy chulo O me compro el Crasting Racing, que acaba de salir, bueno, vuelvo a repetir Imaginaos que esto es el Crasting Racing, lo tengo digital, no lo tengo físico, ¿vale? Que me han dicho que también está muy bien, que evoca mucho la nostalgia Y que tiene también muchas más cosas de las que tenía el original Os preguntaréis eso, ¿verdad? Sobre todo los que no tengáis ninguna, bueno, y los que ya sí tenemos alguna Si merece la pena comprarse los otros Lo que nos hacemos es una pregunta bastante interesante ¿Merece la pena comprarte uno si ya tienes otro? ¿Se complementan entre sí? Pues yo creo que la respuesta es muy fácil Recomiendo tener los tres Recomiendo tener los tres por una razón muy sencilla Creo que son juegos que cada uno tiene su propia personalidad Y que tiene sus cosas únicas Que van a hacer que te guste más en unos una cosa y más en otro otra Porque creo que aparte de tener componentes únicos de cada universo También tiene diversos modos de juego y jugabilidad en sí misma de cada uno Pero eso sí, al César lo que es el César En el apartado técnico, curiosamente Curiosamente Mario Kart 8 sigue siendo el rey Vamos a analizar primeramente el apartado técnico de cada juego Así, a grosso modo, en papel Aquí, tal cual Cómo se desempeña cada juego Tenemos aquí el Mario Kart 8 Deluxe Donde tenemos unos 1080, 60 frames como rocas Es un juego que proviene de Wii U De Wii U, eh Que es una consola bastante menos potente que cualquiera de esta generación Y ya en esa consola funcionaba muy bien Pero aquí ya en Switch funciona 180p rocoso 60 frames estables a más no poder 48 circuitos Y 42 personajes Lo cual es muy tocho Luego tenemos el Tison y Racing por otro lado Que depende de la consola En Switch lo tenemos a 30 frames Y en Playstation 4 y Xbox Lo tenemos a 60 En Nintendo Switch creo que no llega a los 1080p Creo que está en 900p o por ahí Incluso quizás hasta un poco menos Y las otras plataformas creo que están en 1080p Pero no estoy segura A lo mejor tampoco las alcanza, eh El caso 21 circuitos y 15 personajes Claramente se queda por detrás En cuanto a fríos datos de circuitos y personajes Luego tenemos el Crastin Racing Que corre a unos 30 frames En cualquier plataforma Esto es algo a tener en cuenta Porque Vinox Los desarrolladores No han puesto un poquito de su parte Para que Crastin Racing Pueda correr A más frames Porque en Xbox One X En vez de subir la resolución O en Playstation 4 Pro No han implementado Los 60 frames No me lo puedo explicar Sinceramente En un juego de carreras Se nota y mucho Pero bueno, en fin En Switch lo tenemos a 720p Y en el resto de plataformas A 1080p Eso sí, como bien he dicho A 30 Aquí ya el número de circuitos Puede ir más de tú a tú Con Mario Kart Y es que son 31 circuitos ¿Vale? Y 25 más un personaje Que son 26 Que se desbloquea Con un truco ¿Vale? Y el 3 de Julio Tendremos un nuevo paseo de temporada Donde se añadirán más personajes Una pista nueva Y más cositas Y se irán añadiendo más cositas Con el paso del tiempo Y puede ser Pues que acabe igualando A Mario Kart 8 Deluxe Por lo tanto En el apartado De lo que viene siendo Personajes y demás Pues va a estar bastante a la par El uno del otro ¿Vale? Lo cual está muy bien Que nos ofrezca mucho número Y Sonic ahí se quedaría atrás Aunque Sonic aquí en este apartado Va a ganarle a Crastin Racing Y es en los multijugador Y es que tenemos Si bien en Mario Kart Hasta 8 amigos local Tenemos en online Un total de 12 Tenemos en cambio En Crastin Racing Hasta 4 amigos en local Y hasta 8 jugadores solo Aquí son menos en carrera ¿Vale? Como en el original Eso sí Aquí viene el lastre máximo De este juego en modo online Del Crash Que espero que solucionen Y es que solo te puedes unir A una sala Mediante amigos Pero no solo mediante amigos Sino que el anfitrión de la sala Tiene que tener agregados A todos los que estén en la sala Como amigos O sea Tú no puedes estar en una sala De otra persona Y que un amigo tuyo Se puede unir mediante a ti A la sala Sino que tiene que tener A la anfitrión de la sala Para poder unirse Lo cual es Un auténtico caos Y yo no sabía esto Y tuve pues que estar Pues durante mucho tiempo Perdiendo mucho tiempo en directo Hasta que pude averiguarlo Lo cual esto es un punto Bastante negativo Que tampoco haya salas Con código Ni salas abiertas Me parece un punto Bastante negativo Y gente como yo Pues que no podemos tener Toda la gente agregada Porque tenemos las listas petadas Pues nos supone un problema Cada vez que queremos jugar a esto El tener que eliminar a gente Y añadiros a los que tengáis este juego Para un directo La verdad es que es un poco engorroso Y se te quitan bastante las ganas Pues de hacer directos Multijugador De este crafting racing Por este motivo ¿Vale? Luego tenemos Sonic Que aquí la verdad es que Está muy bien Porque igual a Mario Kart En formato local Que son 8 personas En multijugador online Que son hasta 12 jugadores Que también está Muy bien Y además Este tiene el añadido De que tenemos el modo Cooperativo Para ir pues en el team De ahí lo de Team Sonic Racing No solo tenemos el modo Cada uno por su lado Sino que también Podemos ir en equipo Y las cosas se vuelven Bastante interesantes Porque podemos intercambiar objetos Coger el rebufo De nuestros compañeros Por lo cual Pues tiene ese extra Que no tiene Pues por ejemplo El Crash o el Mario Kart Y ahí Pues en eso les gana Todos los juegos Están bastante nivelados En contenido Este pierde Evidentemente Yo Para mi personalmente ¿Vale? Como calidad de juego en global Me quedaría Con Crash Y con Mario Crash y Mario Kart Para mi Son los dos duros contendientes Los fueron en su momento Y Crash salió victorioso Las cosas como son Porque salió después Más completo Con una jugabilidad Más pulida Pero aquí venimos Y a entrar pues en apartados En los que Crash Inexplicablemente Está por detrás De Mario Kart 8 Deluxe Que es un juego Que salió en Wii U Hace muchos años Y sigue manteniendo El tipo inexplicablemente Muchísimo más Que Crash y Racing Tanto en gráficos En una consola Que era inferior Como en rendimiento Como en número de circuitos De personajes y todo Porque si juntamos el Deluxe Que son todos juntos Tenemos una cifra Bastante importante Ya sé que de base En Wii U No salió tan entero El juego No salió tan completo Pero luego Ha acabado siendo un juego Muy completo Y Crash en este apartado Pues no ha salido tan completo Pero habrá que ver también Como se suben todos los DLC y demás ¿Qué tal va a pintar? Decir que Crash Tiene La gran ventaja De que tiene Un modo para un jugador Aventura Que está súper bien Súper entretenido Súper divertido Que es un juego Mucho más exigente Que Mario Kart En este aspecto ¿Qué quiere decir con esto? Que Crash Team Racing Premia también El que seas Un buen jugador Y no premia tanto El objeto que te toque Como Mario Kart Que Mario Kart es más Pues de Si tienes suerte Te toca una caja buena Puedes pasar del 12avo puesto Al tercero En cuestión De segundos En cambio en Crash La cosa no es tan fácil En Crash Si tú llevas mucha ventaja Va a ser difícil De los que vayan a la cola Puedan remontar Cosa que también a la postre También puede ser negativa Porque hace que mucha gente Que no sea muy habilidosa Se pueda desesperar pronto Y deje de jugar el Crash Porque no se le dé oportunidad Para poder remontar Esas partidas En las que no les está yendo También Por eso Mario Kart Premia un poquito A todo tipo de jugadores Aunque también a veces Como que da demasiados premios ¿No? Y rompe un poquito Pues la experiencia De si eres bueno Que por lo menos Ganes No que de atrás Te lance una concha azul En el momento Preciso Y pases de estar primero Hasta el octavo Por lo tanto Son juegos distintos Son juegos distintos Y complementarios Creo que son los dos grandes rivales En esta generación Y Sonic creo que es el juego Que directamente Podría rivalizar con ellos En muchas cosas Porque tiene mejores cosas Este que estos dos Incluso Pero en términos globales Y generales Yo creo que Sonic Lo quedaría fuera Pero a la vez Lo dejaría en un apartado especial Porque creo que Sonic Tiene algo que no tienen estos dos Que es el apartado cooperativo Es un apartado cooperativo Muy bueno Es un apartado cooperativo Que es muy bueno La verdad Así que Mi veredicto Sinceramente Y yo lo siento mucho Después de ver este vídeo ¿Vale? Del analista de bits Que por cierto Está muy bien el vídeo Decir que Mario Kart para mí Gana en absolutamente Todo lo demás Rendimiento Los 60 frames Son Muy necesarios Y se notan muchísimo En este tipo de juegos La definición gráfica Colores mucho más vivos Más nítidos Más brillantes Me parece Que tienen más sensación De velocidad También en el Mario Kart Que en el Crash Team Racing Las colisiones Están mejor conseguidas El online Está mejor también Aunque eso sí Carece de modo historia Lo cual El Crash Sí se lo lleva de calle Y eso está Muy bien Y también el Team Sonic Racing También tiene pues Ese pequeño añadido de historia Que no tiene el Mario Kart Lo cual también Por ese aspecto También le gana A Mario Kart 8 Pero es que Mario Kart 8 Yo lo siento mucho No sé qué opinaréis vosotros Pero para mí Pasan los años Y sigue siendo Imbatible Yo creo que a Mario Kart 8 Solo lo va a superar Mario Kart 9 Incluso la propia Nintendo Lo va a tener muy difícil Para que la propia Secuela del juego Pueda superar A esto Para mí esto es Excelso En cuanto a términos globales Aunque para mí Por ejemplo Mario Kart Double Dash Sea el mejor Mario Kart Pero es que este Si ponemos en término global Todo lo que te ofrece Yo creo que sale ganando Eso que tiene muchos defectos Como el online Pero es que joder Yo creo que el crash El online A pesar de que lo han arreglado Tiene muchas carencias Tiene muchas carencias Que tienen que subsanar Todavía Y en contenido está muy bien Pero lo demás Por eso creo que Mario Kart Se lleva la palma Y si los comparas Directamente uno con el otro Incluso la versión de Playstation 4 Con la de Wii U Si comparas la versión De Crash Team Racing Con la versión de Mario Kart 8 De Wii U Es que sigue ganando La versión de Mario Kart 8 De Wii U En todo Chavales A la hora de coger De jugar Y lo que te entra por los ojos Luego ya evidentemente Como ya he dicho Crash Team Racing Tiene cosas que la verdad Están por encima De Mario Kart Y es sobre todo En lo exigente Lo de los derrapes Lo de los derrapes Es una cosa que Crash Team Racing Es mucho más exigente Que Mario Kart Y te hace pues superarte Un poquito más Y es más satisfactorio Cuando ganas una carrera Pero Si tengo que poner El nivel global Llamadme Llamadme fanático Pero yo creo Este sigue siendo el rey Y oye Que nos han sacado Otros dos muy buenos juegos Las cosas como son Vale Porque son muy buenos Pero creo que este Sigue siendo el rey Y al César Lo que es el César Y aquí tiene su merecido homenaje Mario Kart 8 Deluxe Increíble juego Que sigue aguantando el tipo A pesar de que están saliendo Muchos juegos del género Y eso es algo Que hay que valorar muchísimo Y tener muy en cuenta Y es todo un logro técnico Ya fue todo un logro técnico En Wii U Y lo ha vuelto a ser En Nintendo Switch Y está demostrando Como otras compañías No son capaces De alcanzar La magnitud De este juego Cuanto todas Las aportadas generales Eso sí Vuelvo a repetir Me encanta Team Sonic Racing Y me encanta Crash Team Racing Y por cierto Por ahí lo estoy emitiendo Por Twitch mucho Y seguramente lo vaya a seguir emitiendo Esta noche vayamos a tener partiditas De Mario Kart 8 Y quién sabe si de Crash Team Racing Si me animo también Así que lo he dicho Por aquí está mi opinión rápida Sobre estos tres juegos Ya está en vuestra decisión Cual elegir Pero yo os diría Que elijáis Los tres Si tenéis la Switch Y si no tenéis la Switch Pues si tenéis PlayStation 4 y Xbox One Que os cojáis el Crash Y que os cojáis el Sonic Porque lo vais a pasar muy bien Y cada uno En cada uno de ellos Ves a encontrar Una razón Por la que poder jugarlos Y por la que realmente Cada uno destaque Su propio campo Dicho esto Me despido Ya sabéis Dejadme vuestros opiniones Aquí abajo en la cajita de comentarios Y si os ha gustado este vídeo Dadle un like Muy fuerte Suscribíos y compartid Todas las redes sociales Aquí abajo en descripción Y aquí abajo en descripción También tenéis un link A Instant Gaming Juegos Digitales Muy baratitos También tenéis un link A Pampli Y ropa freaky también Con un descuento Utilizando mi código Y en Twitch Todas las noches Nos vemos Por ahí abajo tenéis el link Regaladme ahí Una de suscripciones Si tenéis un Amazon Prime Que os sale gratis Y ya sabéis que mañana Más y mejor Porque como siempre Os espero En la próxima entrega De Behind the Games